Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos una feliz tarde, sean bienvenidos a Presente Avance en Directo. A esta hora nos trasladamos hasta la sede de la Vicepresidencia de la República, donde se desarrolla un Consejo de Ministros. Allá se encuentra Melanie Moncádez, nos amplía. Melanie, contigo. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a quienes se conectan a esta hora con nuestra señal. El contacto lo establecemos para informarles que acaba de culminar el Consejo de Ministros que se estaba desarrollando en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Para conocer el balance de esta nueva reunión de trabajo, vamos a escuchar de inmediato al Ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Acaba de culminar el Consejo de Ministros número 368 realizado en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Queremos compartir con todo nuestro pueblo algunas informaciones importantes que fueron trabajadas bajo la coordinación de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Cieloina Rodríguez y con la presencia de los Ministros del Gabinete del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, hemos aprobado un 1.965.503.766.300 bolívares correspondientes a 6.810.000 euros que están destinados al financiamiento del proyecto denominado Desarrollo Rural Sustentable para la Seguridad Alimentaria de las Zonas Semiáridas de los Estados Lara y Falcón que será ejecutado por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Queremos informar a todo nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo trabajador hoy que es el día del empleado público, del empleado administrativo que ya se han aprobado las tablas salariales correspondientes para todas y todos nuestras y nuestros empleados públicos de los ministerios, de los entes descentralizados, de las regiones y de los municipios. Hay algunos elementos fundamentales en esta nueva tabla. En primer lugar, organiza la administración pública de manera que un empleado público en las distintas responsabilidades que tenga y en los distintos espacios donde se desenvuelva no va a tener sueldos diferenciales, sino que va a haber una sola tabla que va a regir a toda la administración pública. Se ha recuperado nuestro presidente Maduro, ha logrado la recuperación del salario de las trabajadoras y de los trabajadores porque al anclar el salario correspondiente al petro y ese petro a su vez estar sustentado en un barril de petróleo pues se ha logrado el proceso de recuperación. De manera que incluso el contrato colectivo más favorable el sueldo más alto del contrato colectivo más favorable jamás va a llegar a superar al salario mínimo en esta nueva tabla. Se respetan todos los elementos, todos los beneficios relacionados con la contratación colectiva solamente que se establece un mecanismo por supuesto de cálculo para hacer más claro, para hacer más consono con la nueva unidad de medida que es el petro los salarios. Si usted búsquese cualquier contrato colectivo, el que graba el mayor sueldo en ese contrato colectivo, el más favorable de lo que se haya firmado en el país, ese sueldo mayor ni remotamente se acerca al salario mínimo con la nueva tabla que ha sido aprobado el día de hoy. Queremos exhortar e insistirle a las empresas privadas para que registren las nóminas de sus trabajadores en la plataforma TUNA que ustedes conocen muy bien del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pueden hacerlo por vía digital o pueden acudir a las sedes del Seguro Social y presentar allí las nóminas. Los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública también lo pueden hacer por la vía de registrarse de manera individual en la plataforma PATRE. Quedan muy pocos días porque en lo que se refiere a la Administración Pública, este próximo viernes 7 de septiembre vamos a cancelar la alícuota correspondiente a una semana de salario. Viernes 7, todas y todos los trabajadores de la Administración Pública recibirán una semana de salario con la nueva escala laboral anclada en el PETRO. El próximo viernes 14 recibirán una segunda semana y luego el día 28 se recibirá el pago correspondiente a la quincena y ya en el mes de octubre estaremos todas y todos cobrando con el mecanismo, digamos, normal de cobro quincenal que es el que de manera tradicional se desarrolla en nuestro país. Repito, este próximo viernes una semana. No es para gastárselo porque, repetimos, se ha logrado la recuperación del salario de las trabajadoras y los trabajadores. Pueden agarrar y una partecita de eso que van a cobrar este próximo viernes lo pueden ir y ahorrar a través de los nuevos lingotes de oro para el ahorro en oro de todas las venezolanas y todos los venezolanos. Ustedes vieron como ayer el primer ahorrista en oro de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, pues fue y compró sus lingoticos para tener ahorros que son ahorros sustentados en el oro de Venezuela que se encuentra en el Banco Central de Venezuela. La segunda ahorrista, nuestra primera combatiente, si la floresta es así que usted cobre este viernes, bueno, váyase al Banco Central o por vía digital, usted puede iniciar su ahorro en oro comprando un lingotico o un décimo de lingotico de 1,5 gramos o de 2,5 gramos. El viernes 14, otra semana de salario para todas y para todos, y luego el día 28 del mes de septiembre, todas y todos cobraremos el sueldo por la quincena correspondiente a la segunda quincena de septiembre. Así que las empresas privadas están tarde en lo que los han registrado. Necesitamos que presenten las nóminas porque el presidente Maduro asumió el pago del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras privadas por los próximos tres meses para que no vayan a estar poniendo excusas sobre la estructura de costos, aun cuando ustedes saben que como dolarizaron los precios, muchas veces con lo que costaba una sola de los productos que ustedes vendían, podían pagar los salarios de todas y todos los trabajadores de una determinada empresa o de un determinado comercio. Pero no importa, para evitar excusas, el presidente Maduro les va a pagar a las y los trabajadores de las empresas privadas un salario mínimo correspondiente por los próximos tres meses. Ya el registro de vehículos, que es la base principal para el nuevo subsidio a la gasolina, que es un subsidio directo, directo al venezolano o venezolana que utilice su vehículo privado o que utilice transporte público. Se acabó la robadera, de allí la desesperación de las mafias corruptas colombianas que están desesperados buscando la forma de agredir a Venezuela porque ya se les acabó la manguangua del contrabando de combustible, de sacar y robarse el combustible que le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas. Hasta el día de hoy, a las 6.56 de la mañana, habían 3.391.500 vehículos registrados. Esto es muy importante porque de este registro es que se va a establecer el mecanismo de subsidio directo para todas y para todos. Ya el día de hoy se está probando, por vía de la carta de Guayamé, porque les decíamos que se iban a tener que comer los plásticos de los carneras patria que estaban falsificando y que se estaban robando o que estaban comprando de manera ilegal. Porque el mecanismo va a ser con la huella dactilar del venezolano o la venezolana debidamente asociado a su correspondiente vehículo. Hoy se está probando en 44 municipios de la zona fronteriza del país el mecanismo de pago. Todavía no se ha implementado el mecanismo de subsidio porque estamos probando la idoneidad del mecanismo de pago a través de cartahuellas asociadas al carnet de la patria. De estos 3.391.000 tenemos que 2.787.000 tienen su placa correspondiente en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. De esos 2.787.289, 82,2% tiene su placa debidamente registrada en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y el 54%, el 53,26%, perdón, corresponde la placa al propietario que se registró debidamente a través del carnet de la patria. Por eso es que se va a abrir un mecanismo especial, un operativo especial de registro con los trámites lo más simplificados posible para que todas y todos los que todavía no han podido adaptar su situación de su vehículo y el registro en tránsito terrestre, pues vayan a cualquiera de las sedes, va a haber un operativo especial este próximo día, jueves, viernes, sábado y domingo, para que cuando inicie el subsidio directo a la gasolina pues esté todo completamente claro respecto al uso de su vehículo. Hemos encontrado que los estados del país con mayor afluencia de vehículos son los estados Miranda con 342.944 vehículos, Zulia con 328.662, Capital con 292.717 vehículos, Carabobo con 265.17 vehículos y luego sigue Tachira con 255.234 vehículos. El día de hoy se está cumpliendo un mes del magnicidio en grado de frustración que intentó perpetrarse e intentó cometerse lo que podría catalogarse como el más grave crimen, el más horrendo crimen que pudiera haberse conocido, que pudiera haberse perpetrado en contra de la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 200 años de vida republicana. El asesinato del presidente constitucional de la República, electo por el pueblo de Venezuela, el asesinato de la primera combatiente, el asesinato de todo el alto mando militar, de las cabezas de los poderes públicos, de las ministras y los ministros del Gabinete Ejecutivo, hubiera significado sumir a Venezuela en el caos, sumir a Venezuela en situaciones que son muy difíciles de prever en el nivel de barbarie que pudiera haberse instaurado en este país. Afortunadamente los asesinos, los psicópatas, los autores materiales y los autores intelectuales, pues no lograron el horrendo cometido que se habían impuesto. Muy por el contrario, tenemos una nación en paz y justamente intentaron ese magnicidio el pasado día 4 de agosto porque sabían que venía un programa de recuperación económica para la prosperidad de todo el pueblo de Venezuela y si algo adversa la derecha venezolana y la derecha continental es ver que un pueblo sale adelante hacia el camino de la prosperidad. Todo ese mecanismo agresivo que tuvo su punto máximo en el magnicidio en grado de frustración, lo vemos ahora en la actitud de todas las falsas noticias que fueron ayer denunciadas en una rueda de prensa ordenada por el presidente Nicolás Maduro. Todas las pataletas del cartel de Lima, todo el intento de montar falsos positivos acerca de una supuesta crisis humanitaria que permita la agresión contra Venezuela. Incluso eso, que también es la más grande falsa noticia que haya intentado montar el gobierno colombiano y sus socios del cartel de Lima, se les está derrumbando como un castillo de Naipa. El presidente Nicolás Maduro, en el marco del plan Vuelta a la Patria, saludó que se hayan repatriado venezolanas y venezolanos, específicamente desde Perú, que llegaron aquí haciendo denuncias de xenofobia, de delitos de odio, de racismo, de explotación, de trabajo esclavo. Y hoy, a esta hora, las colas en nuestra sede diplomática en Lima, Perú, da varias vueltas a la manzana donde se encuentra nuestra sede diplomática. Mañana viene de Ecuador un avión con venezolanas y venezolanos que de manera voluntaria decidieron repatriarse desde la República del Ecuador. Y aquí los esperamos, como dijo el presidente Nicolás Maduro, para recibirlos con los brazos abiertos. El sábado viene de Perú un avión con hermanos y hermanos venezolanos que se hartaron de la explotación, que se hartaron del trabajo esclavo, que se hartaron de la xenofobia, de los delitos de odio. Y son tantos los que piden ser repatriados de Perú que el presidente Maduro ordenó un puente aéreo de manera que hay otro vuelo el día sábado y la semana siguiente habrá vuelos para traernos a todos los que se quieran venir y insertarlos en este programa de recuperación económica. El lunes viene de Argentina, luego de las horrendas medidas impartidas por este señor que creo que tiene los días contados como presidente de la República de Argentina, eliminó el Ministerio de Salud, eliminó el Ministerio de Cultura, eliminó el Ministerio de Energía, eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eliminó el Ministerio del Trabajo. Pues el lunes nosotros, a venezolanos y venezolanos que quieran ser repatriados, a esta su patria los buscaremos en un avión que fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Y miren esto que diferencia con el señor Macri, él elimina el Ministerio de Salud y elimina todos los ministerios sociales y el presidente Nicolás Maduro ya dispuso de los útiles escolares y los morrales de manera absolutamente gratuita para 4 millones de niños que se encuentran en todos los niveles de la educación en nuestro país. Desde la educación inicial hasta la educación primaria y la educación secundaria. No solamente son los morrales, también son todos los útiles escolares que necesitan nuestras niñas y nuestros niños para poder llevar adelante el desarrollo de su actividad académica. Fíjense que algunos de estos productos, como por ejemplo estas escuadras, fueron elaboradas aquí en Venezuela con empresas que se han venido reactivando. No solamente le vamos a dar a los niñitos y a las niñitas el morral y los útiles, sino también los uniformes con telas de algodón que son especialmente diseñadas para que nuestras niñas y nuestros niños puedan estar cómodos, puedan estar frescos y puedan realizar su actividad académica. Este es un gobierno para la gente. Este es un gobierno para que nuestras niñas y nuestros niños puedan volver felices a sus escuelas. Gratuitamente distribuiremos todo este material a 4 millones de estudiantes desde educación inicial hasta la educación secundaria. Pero también hemos instalado, vamos a instalar ferias escolares para que aquellas madres y padres con niños en escuelas privadas puedan adquirir a un precio bastante más módico del que se consigue en la librería los útiles escolares. Así que 4 millones de morrales ya listas para nuestras niñas y nuestros niños, 4 millones de juegos de uniformes, ferias escolares para que puedan adquirir todos los materiales. Y bueno, hay algunos gobiernos pertenecientes al cartel de Lima que deberían aprender cómo es un gobierno que pone el acento en su pueblo. Muchísimas gracias. Escuchaban las palabras del Ministro para la Comunicación e Información Jorge Rodríguez a su salida del Consejo de Ministros que se desarrolló en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Varios puntos importantes ha destacado el día de hoy. Entre los que podemos mencionar se ha aprobado recursos para el financiamiento de proyectos de desarrollo sustentables en dos estados del país. También se aprobó las tablas salariales para la administración pública y también ha reiterado el llamado a las empresas privadas para que registren sus nóminas en el sistema Tiuna para la cancelación del diferencial del ajuste de sueldo hecho por el gobierno venezolano y el cual ha anunciado que lo va a asumir por tres meses. Y como un último punto podemos destacar que ha informado que como parte del plan Vuelta a la Patria que ha impulsado el gobierno venezolano el día de mañana un avión procedente de Ecuador va a traer venezolanos que han tomado la decisión de regresar al país. Lo mismo va a suceder el próximo sábado con un vuelo procedente de Perú y el próximo lunes uno desde Argentina. Con esta información nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios. Adelante.